Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí presente y aceptar esta invitación. Antes que nada, quiero agradecer a la gente de Wormhole y a Hernán Schuster de Speakers por permitirme estar en este espacio. Mi nombre es Fabio Bollino, soy titular de Jobbing Consultores. Nos dedicamos a ayudar a las empresas para que implementen teletrabajo y mejoren la calidad de vida de sus empleados con productividad. Si les parece, la dinámica de este webinar va a ser, al inicio, nivelar un poco conocimiento sobre qué es el teletrabajo y cuáles son sus orígenes y algunos tips para su implementación. Y luego abrir un espacio de preguntas en donde voy a estar aquí para responderles y tratar de evacuar todas sus dudas. La presentación que armé es con respecto a los beneficios del teletrabajo para todos. Y quisiera empezar un poco, ¿cómo se origina el teletrabajo? ¿Por qué hoy el teletrabajo es una práctica de recursos humanos que está de moda de alguna forma? Entendemos que el avance y el desarrollo de internet corporativo al inicio y luego domiciliario, sumado a la evolución tecnológica de todos los dispositivos que hoy nos permiten acceder a internet desde cualquier lugar, estamos en presencia de una tercera revolución. La primera, si hacemos historia, fue la revolución de la sociedad agrícola, en donde se trabajaba, donde se residía, lugares en el campo, con las casas cerca de su actividad agrícola. Luego vino la revolución industrial, con una sociedad industrial donde se residía, donde se trabajaba. Por eso las grandes urbes de ciudades grandes que tenemos hoy, industriales. Hoy, a partir de esta evolución de los dispositivos móviles y de un internet domiciliario cada vez de más velocidad, estamos en presencia de la tercera revolución que da origen a esta sociedad de la información, en donde se trabaja, donde está la información, desde cualquier lugar. La mayoría de las tareas o trabajos que hoy ocupa a la población activa de las empresas, tienen un componente de información que se puede acceder desde cualquier lugar, y eso pone en crisis, de alguna forma, la organización tradicional de trabajo. Si uno ve la evolución de cómo la tecnología fue avanzando, cómo las nuevas generaciones de empleados que crecen a partir de esa tecnología, van demandando a las organizaciones cada vez más flexibilidad. Y si ven en el gráfico que les estoy mostrando, cómo los modelos de organización de trabajo, si bien tuvieron alguna pequeña evolución, no fue a la altura de las otras evoluciones, generando una brecha que es la que tenemos hoy. Por un lado, las nuevas generaciones de empleados, que están generalmente en la base de la pirámide organizacional de una empresa, presionando por más flexibilidad laboral y por teletrabajo. Y por otro lado, una resistencia del management de las compañías, que hicieron toda su historia laboral, de alguna forma, trabajando de la manera tradicional de organización de trabajo por cumplimiento de horario en edificio laboral, ofrecen una resistencia en donde eso genera que esos modelos de organización sigan estando casi iguales que hace 40 o 50 años atrás. Hoy, en la mayoría de las empresas, el 9 a 18, en cuanto a horas de trabajo, el estar dentro de un edificio corporativo, si uno mira un poco la historia de esa cultura, se origina porque cuando aparecen las primeras oficinas de trabajo, al no haber internet domiciliaria, ni siquiera corporativa en ese momento, y tampoco al tener dispositivos tecnológicos como los que tenemos hoy, la única manera de poder tomar decisiones, era que la gente se reúna, en edificios. Hoy eso ya no es necesario, por eso tenemos esta brecha entre las nuevas demandas de empleados y la organización de trabajo, que a nuestro entender es cada vez más obsoleta, en la medida que no se adapte a estas nuevas tecnologías y demandas de las generaciones nuevas. Dicho esto, para hacer un poco de historia, lo que me interesaría ahora es tratar de nivelar de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. Para nosotros teletrabajo es no ir a la oficina, para algunos es el home office, bueno, el home office es una de las variantes, no ir a la oficina no es necesariamente quedarse en casa. Quedarse en casa es una buena opción, pero no es la única opción. Además, para algunos tipos de personalidades o tareas, tampoco es la mejor opción. Lo ideal es encontrar un lugar en la casa o cercano a la casa que reúna las condiciones como para realizar un teletrabajo productivo. Cerca de casa, lejos de la oficina, esa es la clave. En cuanto a los beneficios del teletrabajo, también los repaso como para nivelar y después dejar el espacio de preguntas con estos conceptos más claros. No solamente las empresas y los empleados son los beneficiarios, las empresas porque mejoran el clima laboral, porque la gente consigue un anhelo, una aspiración, que es poder pasar más tiempo en su casa o cerca de su casa, con sus seres queridos. También mejora el clima laboral porque hay un reconocimiento. Hay un ahorro de costos importantes. Los metros cuadrados en las grandes ciudades son cada vez más elevados. Y el teletrabajo permite ahorrar metros cuadrados. ¿Por qué? Porque pasamos de escritorios a sala de reuniones. Y si hay escritorios, ya no son con nombre y apellido, sino que son posiciones móviles a disposición de los empleados que uno, dos o tres días por semana tienen que concurrir a las oficinas a trabajar. Hay un aumento de productividad y de eso hablaremos en los próximos charts. Un aumento de productividad. ¿Por qué? Por dos aspectos. Primero, porque las personas a las cuales se le da el teletrabajo generan una mayor satisfacción y un mayor compromiso con su tarea y eso hasta inconscientemente lo genera más productivo. También hay más productividad porque toda empresa que se encamina hacia el teletrabajo genera una mejora de procesos dentro de su organización que impactan directamente en la productividad de los empleados. Y también hay un factor de fidelización o retención de empleados. Las nuevas generaciones, además de querer ganar un buen salario, también quieren tiempo para poder gastarlo de alguna forma. Y eso es flexibilidad. Entonces, en la medida que el teletrabajo vaya avanzando en las organizaciones y los empleados consigan esa flexibilidad laboral, van a seguir eligiendo la empresa por encima de cualquier otra propuesta de trabajo de empresas que quizás no tengan el teletrabajo dentro de sus políticas de recursos humanos. Hacia los empleados también hay beneficios muy importantes, obviamente. Su calidad de vida, así como la empresa mejora su clima laboral, el empleado mejora su calidad de vida, con un impacto significativo en el tiempo, en el ahorro del tiempo que genera el traslado, ir y volver a la oficina. En las grandes ciudades, nosotros hemos tenido casos de gente que están entre dos y tres horas para ir y dos y tres horas para volver. Casos extremos. El promedio de la Argentina es de una hora y media a una hora cuarenta y cinco. Son tres horas por día. Quince horas por semana. Todo lo que pueda hacer un empleado, quince horas por semana, en lugar de estar yendo y viniendo hacia un trabajo, donde hace una tarea que tranquilamente la podría hacer desde su casa, obviamente es un planteo que se vuelve cada vez más general. Hay también un ahorro de gastos asociado a ese menor traslado. Hay un beneficio en cuanto a familia, poder ir a buscar a los hijos, hacer gimnasio, participación social en los municipios donde vive. Y el ahorro de tiempo, ¿no? Es creo que lo más valorado. Pero además de empresas y empleados, también el medio ambiente es uno de los grandes beneficiados del teletrabajo. Las empresas que implementan teletrabajo son reconocidas como empresas verdes que cuidan el planeta, de alguna forma. ¿Por qué? Porque en la medida que el teletrabajo se generalice, vamos a tener menor cantidad de autos yendo y viniendo a los centros de la ciudad en los horarios pico y eso genera menos contaminación. También hay una mejora en los consumos de papel. ¿Por qué? Porque el teletrabajo requiere virtualizaciones y de un montón de procesos que hoy están en papel. Además hay toda una conducta de hacer todo usando la tecnología. La sociedad misma es el gran beneficiado a partir de que las empresas, los empleados y el medio ambiente se encaminen hacia el teletrabajo. Menor tráfico, inclusión de personas discapacitadas que hoy no pueden trabajar en una organización porque no tienen los accesos para poder llegar hasta las oficinas o porque muchas veces hay muchas personas discapacitadas, supercapacitadas y profesionales que no pueden trabajar en una empresa en formato presencial porque también no tienen a nadie que los pueda acompañar. Lo otro que genera el teletrabajo en cuanto a la sociedad de beneficios es el tema de dispersión. El teletrabajo globaliza el empleo. Las empresas y las grandes empresas que están en las grandes ciudades a partir del teletrabajo empiezan a contratar personal de cualquier ciudad del interior del país. El anhelo de poder trabajar en una empresa grande sin necesidad de moverse de su pueblo es posible gracias al teletrabajo. La clave de una buena implementación está resumida en este chart. El teletrabajo es un reconocimiento a la productividad. Es un beneficio, es una ecuación que se tiene que respetar entre empresa y empleado. La empresa le da flexibilidad, la empresa le da felicidad a cambio de productividad. Si no se cumple esta ecuación, el teletrabajo empieza a tener algunos síntomas de falla que genera que pueda fracasar un proceso de implementación. El teletrabajo como herramienta no es un beneficio directo para empleados. El teletrabajo es una organización del trabajo distinto a partir de una política y un proceso de recursos humanos a disposición de los líderes de las empresas para que de acuerdo a drivers de antigüedad, meritocracia, desempeño, etcétera, etcétera puedan ofrecer a sus empleados más productivos la posibilidad de teletrabajar. No todos los empleados de una compañía están aptos para teletrabajar. Por lo tanto, sería un error plantear una política de teletrabajo abierta para todos los empleados en donde cualquier empleado se pueda anotar para teletrabajar. No alcanza con la voluntariedad del empleado. Se necesitan evaluar y medir cuestiones de procesos de la tarea que desarrolla, de competencias y habilidades desarrolladas en el empleado, de antigüedad en la función y sobre todo de la capacidad del líder de ese empleado de poder liderar equipos virtuales. Es muy fácil conseguir en las empresas empleados aptos para teletrabajar. Es muy difícil conseguir en las empresas líderes aptos para teletrabajar. Por eso esta transformación cultural que genera el teletrabajo no solamente genera un cambio de hábito en un empleado que pasa a teletrabajar, sino también hay un proceso de cambio importante en los estilos de liderazgo donde tenemos que pasar de liderar equipos por control horario presencial para pasar a liderar equipos por control por objetivos virtuales. Transformación necesaria y te diría obligatoria porque el teletrabajo no está visto como una opción. El teletrabajo es algo que es inevitable y que todas las empresas tarde o temprano van a tener que implementar porque es la organización del futuro y en la medida que haya un cambio generacional de líderes dentro de la organización, esos mismos empleados que hoy piden teletrabajo, cuando sean los gerentes y los CEOs del futuro, el teletrabajo va a ser la única opción de organizar el trabajo. ¿Por qué implementarlo? Es muy difícil que en alguna empresa ya no exista el teletrabajo de manera informal e improvisada. Todo líder tiene un recurso crítico que necesita o pide o solicita quedarse un día en la casa para poder terminar una presentación. Muchas empresas tienen mujeres que han tenido un hijo hace poco tiempo y que necesitan quedarse algún día al mes trabajando desde su casa por alguna necesidad. Entonces, el primer objetivo de por qué implementar teletrabajo es para formalizar una práctica que ya existe en la compañía en mayor o menor medida. De manera improvisada, generando un uso y costumbre peligroso porque una vez que se formalice es muy difícil volver atrás con algunos avances. Así que nuestra sugerencia siempre es aunque necesiten hacerlo con una o dos personas empiezan a hacer de una manera formal. No improvisen porque la improvisación en este tipo de herramientas es muy peligrosa y costosa. El segundo objetivo es capitalizar. Una vez que se formalizó hay que capitalizarlo como metodología para mejorar la calidad de vida de las personas de la organización para atraer nuevas generaciones de talentos que van a elegir la empresa porque tiene teletrabajo. Entonces, si lo tengo, ¿por qué no lo formalizo y por qué no lo capitalizo? Muchos empleados hoy de las nuevas generaciones se van de una empresa a otra porque la otra tiene teletrabajo. Y a lo mejor esta también la tenía, pero como no la formalizaba se perdía la oportunidad de fidelizarlo y detenerlo. Y la tercera es por un tema de evolución. Todas las organizaciones quieren evolucionar. Evolucionar en mejores productos, evolucionar en sus rentabilidades. ¿Por qué no evolucionar también en la organización del trabajo? De acuerdo a las nuevas tendencias y de acuerdo a las nuevas necesidades y exigencias de las nuevas generaciones de talentos que son clave para el futuro de una empresa. Nuestra metodología de implementación que requiere mínimo entre cuatro y seis meses de trabajo en equipo con las empresas se resume en estos seis pasos. Que son pasos de pasa no pasa, como dice la frase. Si no se cumple uno, no se pasa al otro. El primero es cultural. No todas las empresas están culturalmente aptas para implementar teletrabajo. Es muy peligroso implementar teletrabajo con una resistencia cultural, sobre todo de las personas que lideran la compañía. Una vez que el aspecto cultural está validado, lo segundo que se debe analizar son los estilos de liderazgo. Si tenemos un líder que ya no es reconocido en el formato presencial, menos lo va a ser en el formato virtual. Entonces, tenemos que trabajar con recursos humanos desde nuestra consultora para identificar en qué áreas es posible implementar teletrabajo, porque hay un líder no solamente comprometido con el teletrabajo, sino también abierto a transformar su estilo de liderazgo para adaptarlo al liderazgo por objetivos virtuales. Si el tema de liderazgo por objetivos también aplica, pasamos recién a las tareas y procesos. Como les decía antes, no todas las tareas son teletrabajables. Muchas tareas requieren un componente de papel que sí o sí o se virtualizan para poder hacerlas teletrabajables o sí o sí tienen que ser trabajo presencial. También hay trabajos anuales. En industrias está claro que el teletrabajo por ahora no se va a poder hacer. Pero bueno, ya sabemos cómo fue evolucionando algunas tareas, cajeros automáticos, los que expiden los tiques aéreos. Hay un montón de tareas que la tecnología ya va a ir permitiendo no solamente reemplazar la mano de obra, sino también que algunas tareas se puedan hacer desde cualquier lugar. Cuando la tarea y el proceso también aplica, recién ahí vamos al perfil del potencial teletrabajador. En este aspecto no solamente hay que medir la voluntariedad, no podemos obligar a alguien a teletrabajar. Porque si lo obligamos, más que un beneficio es un castigo. Entonces, además de su voluntariedad, hay que analizar también con las áreas de recursos humanos de las empresas, sus habilidades y sus competencias acordes a lo que el teletrabajo necesita. Autonomía, responsabilidad, la no necesidad de tener a su jefe atrás diciéndole cada rato que trabaje o lo que tiene que hacer. Si cumple con todos esos requisitos de perfil y competencias, el empleado aplica para poder teletrabajar. Pero no termina ahí la historia. Falta un último paso, que es el entorno colaborativo. Uno de los grandes errores que han cometido muchas empresas que fracasaron en la implementación de teletrabajo fue en este punto. El entorno colaborativo es el lugar donde el empleado va a elegir teletrabajar. Si cumple con la cultura de la empresa, su jefe tiene liderazgo por objetivos, su tarea es 100% teletrabajable, el empleado tiene habilidades de autonomía, responsabilidad, pero vive en un monoambiente con cinco hijos y su lugar de teletrabajo es ese lugar, todo lo demás no sirve de nada. Entonces, hacer un análisis profundo de cuál es el lugar que va a elegir el teletrabajador para realizar su tarea es fundamental. Ya sea en su casa, ya sea en un centro de teletrabajo, o sea en la casa de la abuela que vive a dos cuadras de su casa. Pero este punto es importante. Con todo eso cumplido, podemos decir que la empresa se encamina inevitablemente hacia un proceso de implementación de teletrabajo. El proceso se resume en este chart. Hay una etapa profunda de sensibilización y concientización donde todo lo cultural se analiza para no cometer errores en cuanto a la elección del momento para implementarlo. Se hace un diagnóstico de factibilidad para decir esta empresa está apta para implementar teletrabajo o si no está apta, cuáles son los pasos a seguir para que lo sea en algún momento. El tercer paso es armar una prueba piloto. No es recomendable implementar teletrabajo en forma masiva. Siempre es bueno en estas transformaciones, más si son culturales, de agarrar una población pequeña con muchas variables diversas, de muchas tareas, de géneros, de distancias. Cosa de poner a prueba la metodología y evaluar durante algunos meses el comportamiento. Al ser una población acotada es mejor corregir las variables de la metodología en una población de 50 personas que corregirla en 2000. Una vez que el piloto se fue ajustando y fue generando confianza en cuanto a su funcionamiento, recién ahí se empieza la última parte que es la demasificación pensando en un crecimiento hacia toda la compañía. Pero vuelvo a decir, no para todos los empleados, sino para todos los gerentes que de acuerdo a la política corporativa elaborada en conjunto con Jobbing y la empresa, los gerentes tengan la posibilidad de usar esta herramienta para mejorar su productividad, para fidelizar a sus empleados y para crear las condiciones de atraer nuevas generaciones de empleados a sus áreas. con esto un poco termino lo que es la presentación la idea ahora es escuchar sus preguntas o leer sus preguntas y por cualquier duda después dejo mis datos y me pueden escribir y contactar estamos a disposición. Así que gracias por estos momentos y bueno, ansioso de empezar a responder. Así que los escucho. Roberto, ¿de dónde? Norberto de San Luis me está preguntando si el teletrabajo como tendencia de organización de trabajo es lo máximo hoy o si hay alguna idea superadora. Yo creo que el teletrabajo como metodología en la medida que vaya sorteando todos los obstáculos culturales y vaya derribando mitos y paradigmas el teletrabajo en sí como metodología hoy me animo a decir que es lo más evolucionado que hay en organización de trabajo. Estamos en las primeras etapas ¿sí? Estamos en las primeras etapas ¿qué quiere decir las primeras etapas? Hoy el teletrabajo que nosotros recomendamos es entre 2 y 3 días por semana por ejemplo no estamos a favor del teletrabajo full time salvo para una persona discapacitada salvo para una persona que viva en Sunchales y trabaje para IBM acá en Buenos Aires salvo para esos casos donde el teletrabajo full time es casi una obligación para las compañías en donde tienen un personal estable dentro de un edificio de una planta nuestra recomendación son entre 2 y 3 días de teletrabajo y entre 2 y 3 días de trabajo presencial en la oficina ¿por qué? porque creemos que culturalmente todavía hay mucho por mejorar las empresas se tienen que ir adaptando de a poco a esta nueva metodología de trabajo entonces respondiendo a tu pregunta Norberto yo creo que lo superador al teletrabajo hoy es la misma evolución del teletrabajo ¿va hay algo mejor al teletrabajo como lo vimos hoy? sí, creo que hay un teletrabajo 2.0 si le ponemos un nombre que es cuando el teletrabajo sea el teletrabajo full time la contratación de personas en cualquier lugar del mundo te diría cumpliendo con las legislaciones laborales de cada país eso es una evolución pero sí sigue siendo teletrabajo quizás con una evolución en cuanto a la dispersión geográfica quizás con una evolución en la cantidad de días y con una evolución de la calidad de las tareas porque la tecnología va a seguir avanzando acá Ana pregunta ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un líder para poder liderar equipos virtuales? la primera la primera conclusión que arribamos nosotros con los años de experiencia que hemos tenido hay un trabajo muy fuerte como lo mostré antes en el antes de detectar en los estilos de liderazgo de los gerentes y mandos medios y directores de la compañía sobre su compromiso con el teletrabajo o sea si hay un requisito máximo para poder implementar teletrabajo en un área liderada por un líder X es que ese líder esté comprometido con la transformación que esté comprometido con adaptar su estilo de liderazgo después vemos cuánto hay que adaptarlo pero con las ganas y el compromiso y su capacidad de absorber los nuevos desafíos que le va a requerir esta metodología es un primer gran paso una vez que el compromiso está validado ahí sí nos metemos de lleno en lo que son los estilos de liderazgo que necesita un gerente que lidera teletrabajadores en ese aspecto nosotros brindamos una capacitación bastante amplia que tiene un foco importante en la gestión por resultados ¿sí? pasar de la gestión presencial horaria a una gestión por resultado virtual es el máximo desafío entonces además del compromiso lo que evaluamos antes de darle la posibilidad a un gerente de que nombre teletrabajadores en sus áreas es tratar de evaluar cómo es como líder hoy es es un problema muy serio líderes que hoy ya tienen inconvenientes con sus empleados con sus recursos transformarlos en líderes virtuales si no es un buen líder hoy menos lo va a hacer en formato virtual entonces además del compromiso lo que hay que evaluar hoy antes de transformarlo en telegerente es cómo está visto como jefe dentro de la organización con sus pares y sus jefes y recursos humanos y dentro de su equipo una vez sorteado también ese aspecto ahí sí nos metemos en estas habilidades que tienen el corazón en la gestión por resultados tiene que ser un equipo que un líder que comunique de manera eficiente tiene que ser un líder que respete que la gente está teletrabajando tiene que ser un líder que confíe en sus recursos porque si no es así no los mandes a teletrabajar es un jefe que tiene muy claro el detalle las tareas que realiza cada uno de sus empleados cómo va a gestionar por objetivo si no conoce cuánto le demora una tarea a uno de sus empleados cómo le va a poner los objetivos esos aspectos son los claves si cumple con esos cuatro o cinco puntos está encaminado a ser un mejor gerente virtual de lo que lo era presencial hola fátima de paraguay me está preguntando en qué rubros el teletrabajo es más factible no hay dudas como lo dije al inicio internet domiciliaria y los dispositivos móviles tablets celulares permiten que la información que un empleado necesita para realizar su tarea hoy ya la pueda hacer desde cualquier lugar y no solamente desde la oficina laboral ¿por qué digo esto? porque esa información habla de que las tareas más factibles de teletrabajar son las que contienen dentro de sus procesos mucho manejo de información tomar información procesarla tomar información analizarla no hay dudas que las tareas de atención al cliente personalizada tareas manuales o industriales son muy difíciles de teletrabajar hoy entonces respondiendo a tu pregunta todo lo que sea servicios es muy factible de teletrabajo todo lo que sean las áreas de administración y finanzas áreas de compras áreas de marketing áreas de ventas áreas de recursos humanos de legales son todas áreas que tienen algo en común sí cuáles no son no tienen tareas manuales o de atención al cliente directa en la oficina laboral en la medida que la tecnología siga avanzando prácticamente ya no va a haber más tareas que queden afuera de la posibilidad de teletrabajar y quizás no en un formato full time quizás no en un formato full time con creatividad muchas tareas que se consideraban no teletrabajables terminan siendo teletrabajables y de última las empresas tienen la posibilidad de hacer rotación ¿a qué me refiero? hace poco estuvimos implementando en un hotel y había una recepcionista a la cual la dueña del hotel le quería dar teletrabajo entonces la pregunta de la dueña del hotel era ¿cómo hago darle teletrabajo a la recepcionista? la respuesta es rotación resulta que en el área de administración y finanzas había una persona que manejaba idiomas de muy buena presencia y resulta que esta recepcionista estaba estudiando administración de empresas entonces ¿qué se hizo? un día a la semana esta recepcionista se iba a su casa a hacer teletrabajo tareas de administración y finanzas ese día la cubría esta chica que tenía idiomas y buena presencia entonces con creatividad quizás no todas las tareas hoy sean teletrabajables pero creo que las personas si lo pueden hacer siempre y cuando reúnan todos los requisitos que habíamos hablado anteriormente Natalia nos pregunta ¿cómo generar sensación de equipo de trabajo para equipos de trabajo financiados con países Natalia Natalia nos pregunta ¿cómo generar sensación de equipo cuando hay equipos dispersos? Hola Natalia primero mira no hay dudas que uno de los grandes desafíos de las empresas que implementan teletrabajo es evitar el aislamiento que se genera en el teletrabajador cuando pasa algunos días sin ir a la empresa sin ver a sus compañeros sin ver a su jefe en eso quiero responderte comentando un par de cosas primero en el proceso de selección de los potenciales teletrabajadores uno de los de las competencias o habilidades que siempre recomendamos detectar en estos potenciales teletrabajadores es su capacidad o su personalidad de poder trabajar sin necesidad de tener no solamente a su jefe dándole órdenes sino que también sin tener a sus compañeros dándole ese soporte emocional o social además al ser un proceso voluntario y al tener una capacitación que se le da a todos los teletrabajadores se les alerta sobre esta situación o sensación que puedan llegar a tener por lo tanto el empleado no se encuentra con algo desconocido desde lo teórico si bien lo experimenta en el día a día acá es importante también repetirles lo que le dije anteriormente nosotros hoy recomendamos teletrabajo dos o tres veces por semana o sea que la posibilidad de aislamiento no se debería dar de manera intensa ya que no va a pasar más de dos días o tres días sin que el empleado vuelva a su ámbito social de trabajo ahora cuando es teletrabajo que trasciende las fronteras ya sea dentro de un mismo país y sus provincias o trasciende las fronteras desde otros países en la medida que haya un proceso de selección en donde se detecte la necesidad o no del teletrabajador en participar de acciones sociales o de tener una vida social laboral con la gente con la cual se trabaja en la medida que se detecte esa necesidad que tan intensa es si se hace un buen proceso de selección no debería tener una empresa teletrabajadores que tengan una productividad no deseada por culpa de no tener un ámbito social acorde a lo que espera el empleado además hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones prácticamente no tienen como una de sus máximas exigencias ir a trabajar a una oficina para hacer algo que podrían hacer de su casa si bien les viene bien porque hacen amigos y generan networking si uno le da elegir no tengo la menor duda que va a elegir poder trabajar desde su casa reemplazando quizás su vida social por amigos del barrio que por compañero de trabajo Alex pregunta ¿cuáles son los aspectos legales a considerar? Obviamente en cada país hay legislaciones distintas hay países como Chile y Perú que ya tienen una ley de teletrabajo en el caso de Argentina hay una recomendación de la superintendencia del riesgo de trabajo y hay un proyecto de ley que fue presentado por el ministerio de trabajo por el PROPET pero hoy todavía no está promulgada pero como les dije antes hay una recomendación de la superintendencia del riesgo de trabajo sobre algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de implementar digamos que desde la OIT el teletrabajo está visto como una práctica posible no hay ninguna empresa que implemente teletrabajo que se la puede considerar fuera de la ley si puede estar fuera de la ley por no contratarlos en blanco pero no por la metodología de teletrabajo que quede claro que el teletrabajo dentro de lo que dice una ley de contrato de trabajo casi a nivel mundial que habla de tarea habla de remuneración habla de empleado y habla de empleador el teletrabajo en esos cuatro aspectos no cambia nada lo único que cambia es el lugar entonces nuestra recomendación a nuestros clientes es usar ese aspecto que cambia más del uso y costumbre que desde una disposición jurídica usar ese aspecto y tratar dentro de la cultura jurídica que tienen cada una de las empresas algunas son más pro de firmar un montón de cosas y otras están más pro de no firmar nada usar ese aspecto del lugar para evaluar si es necesario o no generar una adenda al contrato laboral vigente con el empleado donde aclare voluntariamente que el lugar x cantidad de días por semana ya no es el domicilio laboral sino que pasa a ser el domicilio particular u otro domicilio Virginia pregunta si las capacitaciones de teletrabajo las recomendamos en formato virtual o presencial no hay duda de que así como el teletrabajo a partir del avance tecnológico permite que los empleados ya no vayan a la oficina también la tecnología en cuanto a la capacitación permite que las personas ya no vayan a un aula para aprender obviamente dentro de lo que consideramos en Jobin todo lo que la tecnología genera y evoluciona las prácticas de recursos humanos estamos más a favor de un e-learning que de una capacitación presencial nosotros hoy como estamos en una transición cuando vamos a las empresas les damos la elección les vamos a dar la elección es decir quieren capacitación virtual tanto para líderes como para teletrabajadores son dos módulos totalmente distintos o la quieren presencial y la damos con nuestro instructor para nosotros la prioridad es que tengan la capacitación si la pueden hacer virtual mejor ¿por qué? porque es un activo que le queda a ellos dentro de la organización para que en la medida que vayan sumando más teletrabajadores y más telegerentes los puedan ir capacitando y si es presencial lo haremos presencial y nos convocarán cada vez que hay nuevas generaciones de empleados que empiecen a teletrabajar Valeria pregunta ¿qué puede hacer un empleado que está en una empresa que no quiere teletrabajo ¿qué puede hacer para promoverlo? como les dije al inicio lo que te pasa a vos Valeria le pasa a la mayoría de empleados que están en una organización y que no tiene teletrabajo hoy la mayoría hoy prácticamente no llega ni al 5% de las empresas que tienen teletrabajo o sea que el 95% del resto de las empresas están con la idea de explorar la posibilidad pero todavía no lo implementaron así que lo que te pasa a vos Valeria le pasa a la mayor cantidad de gente que trabaja en una organización ¿qué podés hacer? podés hablar con tu jefe podés instruirlo podés sumar más gente a tu reclamo podés a partir de los canales que la empresa te ofrece para comunicar cuáles son las mejoras que le querés hacer a la organización ya sea una encuesta de clima laboral ya sea una base de discusiones un foro un evento la reunión de feedback con tu jefe en donde le cuentes de que hay empresas que tienen teletrabajo y que genera una mejor calidad de vida en la gente que además genera productividad aumento de productividad para la empresa que además propicia a que jóvenes y recursos críticos y talentos de una organización elijan quedarse todos los días porque además de un crecimiento profesional y un crecimiento económico también tienen la posibilidad de una flexibilidad laboral que le permita pasar más tiempo con sus amigos y con su familia creo que son muchas las maneras en las cuales podés instalar el tema podés buscar una bibliografía que te ayude a interiorizarte un poco más de qué se trata como para tener más argumentos a la hora de hacer el reclamo hoy la mayoría de las empresas que nos está llamando para que los ayudemos a implementar teletrabajo el origen por el cual nos convocan son dos uno como les dije antes ya tienen algunas personas teletrabajando de manera informal y están preocupados por cómo esa informalidad va creciendo la otra fuente o el otro origen importante que tienen las empresas que nos llaman es la encuesta de clima laboral hace alrededor de 5 o 6 años ya que el pedido de teletrabajo en las empresas que hacen encuestas de clima laboral el pedido de teletrabajo está en el top 5 de los reclamos que hacen los empleados a las organizaciones entonces lo que lo que te sugiero es reclamo y paciencia reclamo a partir de los canales formales e informales que tenés para comunicarle a tu jefe y a la empresa qué cosas ves que se pueden mejorar y paciencia porque inevitablemente tu empresa en algún momento lo va a implementar no se podría preparar a los empleados para una política de teletrabajo Andrea pregunta cómo se podría preparar a los empleados para una política de teletrabajo como les comenté anteriormente una política de teletrabajo no es el primer paso para implementar teletrabajo es el último entonces cómo se prepara a los empleados primero hay que preparar a los líderes primero hay que preparar los procesos primero hay que preparar la tecnología que los teletrabajadores van a necesitar para poder teletrabajar primero hay que capacitar a los líderes crear los drivers por los cuales los líderes van a elegir qué empleados son aplicables para poder teletrabajar y cuáles no y por qué recién ahí cuando se los convoca a los teletrabajadores y en base a su voluntariedad se los prepara con capacitación se los prepara con comunicación y se los prepara sobre todo con un líder que le da la confianza y el apoyo para que pueda trabajar desde su casa tranquila de que él lo va a liderar lo va a soportar lo va a coachear y le va a enseñar para que su felicidad a partir de teletrabajo genere en su área la productividad deseada Ana pregunta si el nivel de salario de un teletrabajador es similar al de un puesto presencial la respuesta es es indistinto como les dije antes el teletrabajo lo único que cambia es el lugar no cambia ni la tarea ni la remuneración ni el jefe ni las características de contratación que un empleado tiene desde su origen si te puedo decir que nuestra experiencia nos indica que el aumento de productividad que se genera en los teletrabajadores en donde el proceso de implementación fue efectivo ese aumento de productividad genera por parte de la empresa un mayor reconocimiento y ese mayor reconocimiento se puede traducir en un mejor salario en más días de teletrabajo en capacitaciones en reconocimientos no monetarios en días de vacaciones etcétera así que respondiendo a tu pregunta el salario de una persona depende principalmente del valor que genera en su tarea si suponemos y apostamos que el teletrabajador a partir de su mayor satisfacción con la tarea genera un aumento de productividad podemos concluir que el teletrabajo genera en el empleado la posibilidad de tener un mejor salario que en formato presencial Andrea pide una conclusión sobre que está a favor del teletrabajo en trabajar desde sus casas y que las relaciones humanas se transforman no hay duda que se transforman yo usaría la palabra evolucionan evolucionan ¿por qué? porque esta mayor satisfacción del empleado con su tarea impacta en su estado de ánimo ese estado de ánimo uno lo comparte no solamente en el ámbito laboral lo comparte también en su ámbito social con sus amigos su pareja sus hijos sus vecinos entonces el teletrabajo genera una evolución en cuanto a las relaciones humanas hay gente que no ve el momento de que sea viernes para ser feliz hay gente que ve más tiempo a sus jefes que a sus hijos y el teletrabajo genera una revolución en ese aspecto genera felicidad la felicidad hace que un ser humano evolucione y todo a su alrededor evoluciona por lo tanto los invito a cada uno de ustedes a reclamar a sus jefes que quieren teletrabajo que lo quieren ya y si lo quieren hacer con Jobin mejor así que muchas gracias por su tiempo la pasé muy bien espero que me escriban ahí les dejo mis datos también si se quieren interiorizar un poco más les dejo los datos del libro que escribimos en Jobin disponible en Amazon y ahí está mi correo y espero las preguntas que no hayan podido hacer en este espacio las contestaré con mucho gusto acá me dicen que en pocos días van a compartir todo este material en las redes sociales así que también los invito a que lo exploren y lo disfruten muchas gracias a todos saludos a toda Latinoamérica me dicen que hay gente de Guatemala Bolivia Paraguay Colombia Chile así que un saludo grande a todos y muchas gracias hasta luego chau Gracias.